Mirando a tu novia que no tengo nada que decirte Ella me gusta y yo ya también, yo sí, mi bien, mi bien Oh sí, ya no mirando a tu novia que no tengo nada que decirte Ella me gusta y yo ya también, oh sí, mi bien Oh sí, ya no mirando a tu novia que no tengo nada que decirte Ella me gusta y yo ya también, oh sí, mi bien, mi bien Oh sí, ya no mirando a tu novia que no tengo nada que decirte Ella me gusta y yo ya también, oh sí, mi bien, mi bien Ella me gusta y yo ya también, oh sí, mi bien, mi bien Oh sí, mi bien, mi bien, mi bien Oh sí, 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 mi bien, mi bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!